No me está gustando eso ¿En cuáles? ¿Y como... y haciendo qué? O sea, tú ten en cuenta que... El 3 Ojo, pues ni tan mal Vale, pero... Pero... O sea, imagino que es el que... El cabecilla, pero... ¿Quién está haciendo el juego en plan? ¿Se llama así su empresa? No, pero... Estel... La compañía Busca qué compañía está haciéndolo ¿A que voy yo y lo encuentro? Vamos a ver Motif Studio Vale Mira Con una... Que esta gente Ah, esta gente ha hecho El... El Star Wars Squadrons El Star Wars Battlefront 2 Y el Star... Uf Uf Uf, uf, uf Qué mala pinta tiene esto Entonces, ¿no? ¿Sí? O sea, tienen de productor A un tío que no ha hecho nada de terror En su puta vida Y a unas personas Que han hecho Juegos de Star Wars Ese nombre me suena Pero no sé de qué Oye, pero Que amalgama más extraña No, para hacer un Amorges quiere respeto Para sus soldados Pues se lo voy a dar ¿Qué cosa más rara, tío? A lo mejor luego es un juego de la hostia No lo descarto, pero... Pero es que no me pega nada Gente de Star Wars Haciendo eso No sé Bueno, ya hace mucho Que perdí la fe En la saga De The Space También te voy a decir No sé No sé No sé No sé No sé No sé Buenas, que tal como vas? 35 Hostia, acabo de acordar de una cosa El último sábado, vale Yo, en mi grupo de colegas Están quedando con Con un Con un ruso Muy majo Pasó uno de los momentos Más graciosos Que he vivido yo en todo el año Sabéis que se pensaba Que era ruso Me pregunto, en plan, pero tú eres ruso Pregunto si era ruso Me quedé Me quedé en plan Vaya Me quedé yo con una cara Me quedé con una cara Sí, a ver El chaval lleva tiempo en España Por lo que digo Solo que empezamos a hablar En plan De sitios y tal Porque a mi el país me gusta Y bueno Estuvimos hablando un rato Y no sé en qué momento de la conversación Me preguntó Me quedé así como extrañado ¿Sabes? Porque O sea Ahora no Porque ahora tengo el pelo largo Y demás Pero en mi época Que hacía deporte Más deporte Me refiero La he visto Y en general Que 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 Usaba el pelo corto también En plan El pelo bastante Bastante más corto Donde Hubo un montón de peña Que me preguntó De forma no irónica ¿Sabes? Y en plan Estamos hablando de A lo mejor 2015 Y que haya pasado ahora En 2022 A mí me preguntaban Si era Albina Ah bueno Hola Juanqui Busca personas Albinas En Google No sé explicar Yo tampoco Y Y Y es eso En 2015 Me decían Esas cosas Y ahora que de repente Un ruso Me pregunte Me ha hecho como Especial gracias ¿Sabes? No sé Es el punto de encuentro. ¿Qué sabes del hombre que está entre los favoritos de Amorges? Demócrates. Su arma predilecta son los dracmas. Si lo matamos, la capacidad de la Orden para influir sobre el mundo griego se verá muy reducida. Su muerte nos acercará aún más a Amorges. A Elpidio. Los dracmas pueden ser tan letales como las armas. La cantidad adecuada puede matar a cualquiera. Solo tenemos un problema con Demócrates. ¿Y cuáles? Que no sé cuál es su aspecto. Tendremos que prestar mucha atención al acercarnos. Si algo se tuerce, recuerda que nuestro objetivo es Demócrates. La Orden ya está aquí. Llegáis tarde. Hemos llegado cuando hemos querido. Recuerda, en cuanto Demócrates quede expuesto, lo matamos. También podrían morir todos. Imagino que habréis traído lo que queríais. De eso quería hablar. No sé si os vamos a dar nada más. No sigas por ahí. El procedimiento siempre ha sido el mismo. Vosotros ponéis los dracmas y nosotros los armas, los espantanos y la guerra. Así todos conseguimos lo que queremos. Ya no. Tenéis que demostrar a la Orden que sois merecidos. Sé que toda tu organización ha permitido que Samistios y su mascota aviar os pongan en evidencia. Considera esta oportunidad la última para hacer vuestro trabajo y servirnos de refuerzo en Mesenia. ¿Tú no conoces a la portadora del águila? ¿Y quién eres tú para echar por tierra a nuestra avianza? Te vamos a detener a protegerles colaborando por la paz. No eres nadie para hablar de vosotros. Está hablando ese. Sois vosotros los que asfixiáis el mundo griego con un conflicto eterno para obtener beneficios. ¿Pero es que no lo sabemos? ¿Pero es que no lo sabemos? Seguid pagando y nosotros cumpliremos con nuestra parte. Se acabó la reunión. ¿Entonces sigue en pie el acuerdo? ¡Dimócrates! Es él. Es el Dimócrates. Ah, pues no era el rojo. Tío, ¿cómo voy a saber quién coño está hablando? Si en todo momento parecía que estaba hablando el que estaba delante. ¡Viva el fuerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estoy más cerca del vídeo Tengo que volver con Darío Vale Esto ha sido muy tosco pero sí que me ha recordado a misiones antiguas En plan la metodología del credo Demócrates ha muerto Merecen morir por lo que hicieron Darío Todos y cada uno de ellos ¿Cassandra? Están entre el vídeo y yo Ok ¡Suscríbete! Pedazos en la bahía de Hades Pedazos Pásenlo bien en su lectura ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¿Sabéis lo que me va a dar rabia? Que tiene toda la pinta De que nos vamos a quedar A puntito caramelo De terminar el DLC Pero no lo vamos a terminar Eso me va a dar una rabia Aunque bueno Esta noche comprobamos Lo de grabar Y quizá Quizá no intervenga tanto Ah no, pero si somos Ah si son Si son vosotras Todo tiene un lugar Y un orden Es un principio universal Que nadie puede quebrantar Papanas Eh, vale Vale, y este Cabalga, fobos Debe ser el ateniense del que me habló Vale Vale Toda la pinta De que vas a ser tú Que eres el que tiene Gracias por aquí Te debo a una, misdios ¿Está hasta el medio? ¿Está hasta el medio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! ¡Hala! Te da por culo. ¡Vámonos! Gracias. ¿Cómo debo llamarte? Llámame como te plazca. Tengo mucha prisa. Sí, claro. Son esos malajes espartanos. Necesitamos debilitar su influencia sobre la región. ¿Nos vas a ayudar? Ahora mismo no siento mucho aprecio por los espartanos o por sus amigos. Los persas. ¿Lo sabes? Sé que esos espartanos son más ricos que nunca y que deberían haberse quedado sin recursos hace años. Me han dado esto para ti. Ajá. Parece que tenemos enemigos comunes. Puedo ayudaros a tus aliados y a ti con el plan. Pero antes tenemos que matar al líder espartano de Mesenia. ¿Qué tiene de especial ese espartano en concreto? Es un carnicero. Ha matado a más atenienses que nadie y te aseguro que disfruta haciéndolo. Conocemos su ubicación, pero mis hombres y yo no hemos conseguido acercarnos. Os resultará más fácil con mi ayuda. Ahí. Esa es su flota. Ah, ¿su flota dices? Cuatro barcos. Los quemamos. Me gusta mucho que hayan implementado el fuego griego. Eso sí que es una cosa que me mole. ¿En qué estás pensando? Este bote no llegaría tan lejos. No, no. No, no. No, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Vale? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y el último barco... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!